hola hola qué tal cómo están dofusianos aquí karma otra vez esta vez estuve una hora dropeando las máscaras las calabazas perdón y vamos a abrir los regalitos a ver que shihekaks nos toca vamos a abrir primero vamos a ponerle en utilizar objeto tenemos un shihekaks indigo sin azúcar vamos a darle otro utilizar objeto tenemos uno de naranja vamos a darle doble clic a este tenemos uno de pera de 15 de daños cinco turnos otro doble clic y tenemos uno de coco de agilidad vamos a darle otro doble clic y tenemos un chocolate 25 a todo 5 combates vamos a darle uso múltiple vamos a ponerle tres para que nos sale tenemos un reineta sin azúcar de fuerza y un vainilla de 15 críticos 15 críticos 5 combates está bueno y uno más indigo sin azúcar vamos a bajarlo aquí vamos a darle doble clic aquí y tenemos otro de vainilla de 15 críticos y el último vamos a ver si le puedo dar clic este no vamos a abrirlo así y nos salió un chocolate dos chocolate tenemos vamos a proceder a venderlos a ver cuánto sacamos de esto una hora de combates una hora matando medio lubos y vamos a ver cuánto tenemos aquí tenemos dos índigos están en 49 mil le pusieron un 49 mil vamos a ponerlos en 125 mil como esta persona de aquí junto a 25 mil dos índigos tenemos dos de vainilla de críticos estos están cítricos no es críticos cítricos si es este no no es este me parece que no hay será que no hay porque nadie los quiere vender vamos a ver críticos ¿cómo se llama? ah perdón es de vainilla 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 está en 66 mil camas vamos a poner 170 170 mil para que no los bajen mucho tenemos de fuerza uno ese está en 200 mil ese está en 200 mil vamos a ponerlo igual 200 mil tenemos el de chocolate este está en chocolate chocolate 195 mil 200 vamos a ponerlo en 200 mil tenemos uno de pera de 15 de daños este está en 500 mil camas en 500 mil camas tenemos el de coco de agilidad en 135 mil camas 135 mil camas así es 135 mil camas en una hora no creo que se vayan a vender algunos les están bajando demasiado de precio pero bueno están 1, 2, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 millón, 100, 1 millón, 500, 600, 700, 800, 900, casi casi 2 millones en una hora sacando matando medio lujo la recomendación mía es que no usen 8 máscaras estoy usando 8 máscaras y es muy tedioso quitarse la maldición con los 8 PJs y lo que hice fue simplemente ir rolando rotando la máscara entre los mismos personajes para tener a quien más agredir espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima no 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 no